realmente necesita y ese objetivo exactamente o sea las averías van a disminuir considerablemente ahora todos todos sabemos que las averías son eventos inesperados que pueden suceder en cualquier momento por ejemplo en zonas 24 horas por ejemplo digamos como en la zona colonial en santo domingo en gas pues que son zonas digamos donde las redes están en muy buenas condiciones de vez en cuando suceden averías por por una razón razón determinada ahora lo que lo que si nosotros garantizamos es que el equipo técnico las brigadas que están trabajando cuatro brigadas y todo un equipo humano que está en todo el trayecto igual la otra banda va a estar trabajando en esta comunidad hasta que los trabajos concluyen de ahí no va a salir una obligada hasta que el problema quiere resuelto seguiremos con la otra banda con un solo circuito y una sola ruta de aquí a la otra banda porque también eso es otro problema si solamente tenemos una línea de que lo trabaja cualquier cosa que suceda de ahí para allá todos se van a tener una ruta alterna o algo que pueda mitigar esa parte de la avería entonces eso no eso va a seguir igual en este mismo sentido como sabrán en la otra banda no hay una sueltación para nosotros tener dos circuitos en otra banda tendríamos que tener una sueltación y construir dos líneas de aquí a la otra banda como sabrán en un proyecto ambicioso de una inversión cuantiosa donde es una empresa con muchas necesidades muchas precariedades todos lo saben y una pregunta vigenciado que se va a hacer con el área central del municipio de higüey que está muy oscuro el centro de la ciudad aquí es una tiniebla porque realmente esta situación en una ciudad tan alumbrado público el alumbrado público sobre todo áreas públicas como la universidad la fortaleza que debería de tener más a la calle aquí no hay que se piensa hacer en este sentido el conflicto que hay con el ayuntamiento que no le dan lo que ella está pagando me gustaría dar una vuelta con ustedes en horas nocturnas por lo que es el municipio cabecera de higüey en la provincia no le hablo de los barrios todavía porque no me dijeron que le damos una vuelta porque yo no me dijeron que le damos una vuelta de hecho la constitución se ha aumentado en el centro la ciudad fruto de la oscuridad que hay o sea eso lo mejor para usted hacer cosas delictivas en la oscuridad lo callejón y el centro de la ciudad parece un calle nosotros como empresa estamos tenemos un compromiso social que es uno de nuestros compromisos y el alumbrado en el campo urbano ya lo concluimos preparamos a 400 lámparas el campo urbano está alumbrado esa calle como ustedes saben en la noche vean la toda la avenida principal en los dos circuitos 24 horas de lo más grande 24 horas que el 369 y entre 138 el 338 tuvimos un problema en lo que era 21 de enero que estábamos hablando se disparó en la mañana pero tuvimos que resolver el problema en hora ya de la tarde 6 de la tarde donde un gustado se aperturó y tuvimos que sacar el circuito para poder trabajar ese problema tuvimos que corregirlo para poder darle el servicio a lo que era esa comunidad de lo que el 21 de enero arriba y nazaret y nosotros también el 369 también tuvimos otro problema de avería en la mañana con un problema que fue donde quemaron la goma en la cambronar un transformador quemado resolvimos la 10 de la mañana pero tuvimos que darle un disparo al 369 para poder trabajar entonces cuando hay un problema en avería y media tensión hay que disparar el circuito para la puerta obviamente y anoche ocurrió otro problema donde hubo hay algo las lámparas la gente no era de caja la pagó no era de caja no hay algo era de caja era un problema hay un problemita que está pasando con los usuarios los consumidores hace tres meses de factura eléctrica una gente que pagaba 1100 pesos el mes pasado le llegó de 2500 y este mes le está rondando los 5000 pesos con el mismo consumo con el mismo consumo con los apagones tradicionales con los apagones tradicionales yo quisiera saber que porcentaje ha aumentado la tarifa eléctrica que se ha de pagar a estos niveles que para todos son insospechados una gente que pagaba 700 800 pesos y le está llegando una factura de 5000 pesos es algo alarmante me gustaría que usted le explique a los usuarios los consumidores sobre esto como ustedes sabrán hay un consumo que se llama por estacionalidad que es donde entra el verano todo el equipo en lo que es verano tiene un consumo mayor sobre un 30 40 por ciento del consumo normal en otras estaciones entonces entran tres factores que afectan lo que él aumenta la tarifa julio agosto que las personas se han sorprendido entra un 8 por ciento de incremento en la tarifa eléctrica un supuesto 8 un supuesto yo estoy hablando de un 8 por ciento pero estoy diciendo de alguien que consume pagaba 700 pesos y ya está pagando un 500 por ciento ahora le voy a explicar ese punto se juntan tres factores el primer factor es la estacionalidad que el cliente consume no en peso en kilovatio hora un porcentaje mayor por lo que es el verano todo el equipo de enfriamiento motores de consumo mayor no porque tienen nevera usan el abanico mayor también bomba de agua tienen un calentamiento que por calentamiento tiene una pérdida de energía un consumo mayor o sea ese otro factor los niños de vacaciones en la casa pasan el día entrando y abriendo la nevera no sé si le pasó por las hijas mías en la vacaciones que estuvieron en una semana acaban la nevera la picadera de las 15 en vacaciones la llevan el asunto viene es que ustedes tienen eso muy pendiente pero tienen que tener pendiente que hay muchas viviendas que no llegan a uno que no se están usando y la factura ese mismo incremento proporcional se le va a disparar ahora tienen que tener en cuenta eso porque entonces ustedes tienen pendiente no que en verano bueno la tarifa se dice el amuento real para los clientes yo he hecho un sorteo más de 10 clientes y sobrepasa el 200 pero hay un caso antes de salir antes de salir es importante también o sea decir es importante decir también a todos nuestros clientes son nuestros clientes que si ellos entienden también que la facturación está muy por encima del promedio que ellos regularmente pues pagan entonces tienen todo el derecho de hacer la reclamación del lugar yo te lo digo yo te digo yo te digo yo te digo porque yo soy usuario es su derecho yo soy usuario de Cepen claro que sí yo soy usuario de Cepen y Cepen a mí la oxidación que ha habido de un mes a otro no ha sido así tan brusca como lo hace de este en Cepen tú puedes consumir 110 kilos el otro más consumiste 121 el otro consumiste 116 eso no lees pero aquí no si lo leen lo leen Cepen no leen bueno Cepen no leen Cepen no leen estas horas de luz va a tener la otra banda de producto de término la hora de la otra banda si que lo pueden pensar no 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 es que se está decidiendo que el tipo de circuito tiene la otra banda según los KPI que significan los indicadores como está la cobranza y la pérdida de la otra banda ellos califican para los que una clasificación 6 los circuitos se clasifican en A, B, C, D ellos están en clasificación 6 eso significa que tienen 18 horas de energía graba graba eso verdad por la próxima eso es así 18 horas 18 horas la energía se da la intervención ahora bien nosotros tenemos un compromiso con ellos como hay unas pérdidas técnicas que muchas veces se reflejan en las redes malas en mala condición como nosotros estamos trabajando esas redes tenemos esperanzas que las pérdidas van a disminuir entre un 2% solamente con nosotros cambiar esas redes eso significa que ellos van a mejorar ahora tenemos un compromiso con ellos de mejorar la cobranza pero yo quiero que sepan algo que la pérdida que tenga EDT no la puede cobrar el usuario no la puede cobrar el usuario o sea, lo pueden cobrar el usuario a ellos mejorar a ellos mejorar la cobrabilidad y bajar la feña paulatinamente según ellos ellos mejorando los resultados van mejorando la calidad de servicio como si ellos pueden pasar luego a 21 categoría B luego pasan a 24 eso lo vamos a trabajar de la mano con ellos esas 6 horas de corte que ellos tendrían serían de programada por bloque por bloque 3 y 3 también tenemos la oportunidad de asumirlo con ellos que ellos me soliciten esos dos bloques en el horario exactamente o sea, mira son tres un ejemplo en la madrugada o tres en la tarde antes que me llegue la noche porque de noche no damos interrupción a menos que no sea por haber por ejemplo ¿sabes que es lo que más me está afectando? eso no es uno personal pero porque lo estoy viviendo igual que la otra banda sabéis que hay un número establecido de dos y media de la tarde a cinco o tres de la tarde pero la luz se va ahora por la mañana y vuelve a las doce y a las dos y media se va y vuelve entonces a las siete de la noche porque cada quien dice yo estoy en el mismo circuito que tú estás no, no, ahora voy a explicarle ese circuito tiene Alex una sola un solo bloque que es de 2.20 de la tarde a 5.20 de la tarde y el alumno se va en la mañana no se va en la mañana usted me está diciendo mentiroso que no puedo trabajar si está en mi circuito no se va en la mañana yo estoy en Sabica donde no hay luz y se va a las siete y media de la noche a las ocho de la noche se va Alex 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 no, no, no es posible le voy a decir una cosa vamos a llamar en este momento vamos a llamar en este momento vamos a llamar en este momento no es Sabica vamos a llamar en este momento y le digo por qué quitaron el circuito de privilegiado también por el consumo que había ahora le voy a dar le voy a dar le voy a dar ahora una buena noticia le voy a dar una buena noticia el sector de Sabica y los otros arriba está en un proyecto que lo estamos trabajando desde el mes de julio para segmentar ese sector porque la realidad es que ese sector es bueno no es un sector malo su cobrabilidad ronda en el 94, 96 todos los barrios que más valen no tenemos la compañía que cobra nosotros te vamos a dejar la noticia estamos trabajando para pasarlo al circuito 13 y 9 que le va a pasar al 94 que así era que estaba ahí un compañero energía eléctrica ya el sector eléctrica ella acaba de confirmar que la energía que sigue si tenemos luz ahora ahora en la mañana en luz solamente hay un bloque en la misma calle que hace cuando se le va a la luz en la mañana ya para finalizar quiero quiero hacerle un llamado a todos los a todos otros clientes y usuarios la otra banda a que se integren y participen en los diferentes en las diferentes reuniones y encuentros que estamos desarrollando con el objetivo de que la comunidad de la otra banda pues mejore sus indicadores las pérdidas se reduzcan por debajo del 15% los cobros llegan a un 95% y tienen la plena pueden tener la seguridad y la certeza de que vamos a ir trabajando para que la otra banda en un tiempo en un tiempo no muy lejano pueda disfrutar de 24 horas ese es el objetivo en la medida que el indicador va mejorando del 18% la vamos a llevar a 21% y luego no se da el salto para 24% la persona que se acerquen es de este que ustedes son manso claro que sí claro que sí la gente de Villacerro hay muchos postes que se están cayendo ustedes tienen que ver la mano que no sabe que mi administración es de puerta abierta así es la persona me encuentra el otro televisor nos fuimos la mira que ni polvo ya nos pasamos tenemos 10 minutos por encima despídense bueno es un placer hemos tenido por acá a Wilson Terrero y a Ángel Rodríguez Mercedes gerente de este a sus órdenes siempre ahí en la coca entonces yo voy a comenzar a juntar a partir de hoy los alfagones de esa vica no cogele lleve el número no no yo lo tengo gracias a ustedes por la invitación gracias gracias a todos gracias a todos a todos a todos a todos a todos Gracias por ver el video.